Suena el rumor El rumor de la gente que viene a verte jugar Corre un viento diferente cuando te vemos llegar Deja tu sangre en el campo, respetando a tu rival Mostrando esa valentía hasta el minuto final Y tú, nunca dejes de luchar Que aquí estará tu afición La que te ayuda a ganar Y yo llevo tu escudo y canción De roja y blanca pasión Dentro de mi corazón Carañas aunque ganes, aunque pierdas Carañas no es carañas, es mi esencia Colores que se pintan cuando juegas De roja sangre y de blanca estrella Carañas vamos juntos, mi carañas Tu historia y tu bandera nos empañan Venimos a dejarnos la garganta Al grito del atlético Carañas Cuántos lucharon por ti Y defendieron tu honor Muchos ya no están aquí Pero dejaron su voz Y tú, nunca dejes de luchar Que aquí estará tu afición La que te ayuda a ganar Y yo llevo tu escudo y canción De roja y blanca pasión Que aquí estará tu afición Dentro de mi corazón Carañas aunque ganes, aunque pierdas Carañas no es carañas, es mi esencia Colores que se pintan cuando juegas De roja sangre y de blanca estrella Carañas vamos juntos, mi carañas Tu historia y tu bandera nos empañan Tu historia y tu bandera nos empañan Venimos a dejarnos la garganta Al grito del atlético Calañas 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 Gracias por ver el video.